Pon tu mano sobre tu cabeza y di Señor gracias Por tu bendición que enriquece y no añade Tristeza con ella en el nombre de Jesús Gracias Padre porque tú me das entendimiento Alumbras los ojos de mi entendimiento en el Nombre de Jesús pon tus manos en tus oídos Y Señor gracias por abrir mis oídos para Escucharte en el nombre de Jesús amén y amén Dale un aplauso Señor amén pueden tomar su Asiento grande estar aquí con ustedes y quiero Aprovechar el tiempo al máximo así es que Mientras van a su asiento no conversen Escuchen y los que ya están en su lugar Recuerden ayer hablamos acerca de la Importancia de tener claro que hay un origen Donde muchos de los quebrantos comienzan y el Quebranto que viene como consecuencia si pueden Pasar a sus asientos mis hermanos ya no es hora De tomar fotos por favor pasen a sus asientos Gracias es millones de veces más importante lo Que les estoy diciendo que una foto y a veces Nos distraemos y este es mi último tiempito con Ustedes y si yo quisiera enriquecerles con algo Les aseguro que les compartiría lo que les estoy Compartiendo porque no estoy compartiendo nada más Un mensaje para que ustedes griten amén sino para Que tengan discernimiento y entendimiento no sólo de Cómo salir de los quebrantos de tu propia vida sino de Cómo ayudar a otra persona a ser libre de las Maldiciones de no solamente opresiones de amargura de Resentimiento de odio de violencia sino también de Promiscuidad también de fornicación de adulterio y de Otras situaciones que todo tiene el mismo origen el mismo Punto de comienzo lo que yo le llamo el quebranto Original y el quebranto original yo les hablé al día De ayer que viene de dos fuentes que son el rechazo y el Abandono si acuerdan de Eduardo y de Fernando que les Hablé el rechazo y el abandono es la fuente de la cual Viene todo, toda esta desgracia y quiero, quiero que nos Enfoquemos ahora en una escritura que en realidad está en Dos pasajes de la Biblia pero es la misma escritura Vamos a Lucas capítulo 4 en el verso número 18 y 19 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha Ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a Sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a Los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad al Oprimido y a predicar el año agradable del Señor y lo que Jesús Nos está mostrando aquí es un proceso de sanidad y liberación Di conmigo esto es un proceso de sanidad y liberación y si estás Tomando notas por favor apunta seis palabras claves de este Proceso puedes hacer una pequeña lista en tus notas de seis Palabras claves la primera es salvación la segunda es sanidad la Tercera es liberación la cuarta es iluminación la quinta empoderamiento Y la sexta es activación lo voy a repetir la primera es salvación la segunda es salvación la segunda sanidad la tercera liberación la cuarta iluminación la quinta empoderamiento y la sexta activación Esas seis palabras están en esta escritura y creo que lo podemos ver claramente si lo seguimos en orden el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Ahora hagamos una pequeña pausa aquí cuando el Señor te unge lo hace porque Él te está asignando un propósito y eso es algo que tienes que entender Que corre paralelo a lo que Dios está haciendo en tu vida para sanarte y liberarte porque todos estamos siendo sanados y liberados Ahora vamos a regresar en unos instantes a estas seis palabras solamente quiero que lo veamos también como parte de este proceso la obra en el presente Que Dios está haciendo en otras palabras y déjenme ver si puedo explicarlo correctamente estas seis palabras son parte de la obra que Dios está haciendo en el presente en cada uno de nosotros Porque la salvación de Dios se manifiesta en tres dimensiones la salvación que Él nos dio por medio de su Hijo Jesús se manifiesta en el pasado Con lo que en la Biblia doctrinalmente se conoce como justificación justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Y esta justificación ya ocurrió ya somos salvos tú puedes decir yo he sido salvado puedes decirlo conmigo he sido salvado Y si te murieras en este momento inmediatamente estarías en la presencia de Dios no te vas al purgatorio ni tampoco te vas hacia el infierno ¿Por qué? porque has sido justificado por la fe y algunos dicen bueno pero todavía hay áreas en mi vida que no están totalmente santificadas Claro porque estamos en un proceso también de ser salvados yo fui salvado en mi espíritu pero estoy siendo salvado en mi alma Y también por cierto seré salvado en mi cuerpo verdad eso es fácil de entender si ya hubiéramos sido salvados en nuestro cuerpo no tendríamos que usar desodorante Ni tendríamos que usar un spray ahí cuando vamos a hacer del 2 eso es una evidencia de que todavía este cuerpo no ha sido glorificado Todavía bueno en fin ya no me meto en eso Pero lo que ya ocurrió gracias a Dios es que ya hemos sido justificados en otras palabras Di conmigo yo he sido salvado en mi espíritu estoy siendo salvado en mi alma y seré salvado en mi cuerpo Por eso todavía hay algunos quebrantos de salud situaciones que todavía no están al 100% Pero cuando estemos en la presencia del Dios de la gloria en un estado glorificado como el cuerpo de Jesús fue glorificado Así también nuestro propio cuerpo será glorificado y por cierto nos vamos a reconocer en el cielo Vamos a saber quién es quién porque vamos a tener el mismo cuerpo pero glorificado Pero bueno si somos hemos sido justificados pero estamos siendo santificados esta es la obra de salvación Como dice a lo largo de todas las epístolas y del Nuevo Testamento que la palabra nos santifica La cual salva nuestras almas si la palabra salva nuestras almas tenemos que entender la palabra salvación Simplemente como algo mucho más amplio que solamente recibir un boleto para entrar al cielo La palabra salvación son y si quieres escribirlo la palabra salvación es liberación, sanidad, preservación, firmeza y plenitud Sanidad, liberación, preservación, firmeza y plenitud Sanidad, liberación, preservación, firmeza y plenitud Estas cinco cosas es lo que quiere decir la palabra salvación en el griego soso, s-o-z-o Y la palabra salvación que viene a nuestro espíritu como una obra de justificación en la cual nuestro espíritu es absoluta y completamente salvado y regenerado Y por eso es que podemos entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza Y podemos estar en la presencia de la gloria y de la potencia del Dios que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué? porque hemos sido justificados, tenemos acceso La situación es como hacemos para lidiar con las cosas que en el presente todavía no están totalmente alineadas con la voluntad de Dios ¿Cuántos de aquí son honestos? lo suficientemente honestos para decir todavía hay áreas en mi vida con las que estoy lidiando Hay áreas en mi vida que todavía no están completamente santificadas Pero escúchame eso jamás, jamás, jamás te debe de hacer dudar de que ya has sido justificado Si tú estás teniendo una situación de lucha, de tentación, de estar todavía batallando para traer todo el ámbito de tu alma A una completa sumisión a la autoridad de Dios y de su palabra Eso no debe de hacerte dudar si eres salvo o no eres salvo Hay personas que cometen un error y piensan wow es que quizás por los desafíos que tengo y las tentaciones tan fuertes que tengo Quizás es que no soy salvo, claro que eres salvo Simplemente que la salvación que ya ocurrió en tu espíritu está apenas manifestándose en tu alma Y el día de mañana será plena porque tu cuerpo también será totalmente glorificado Ahora esto es, si dale el aplauso al Señor porque eso es algo que vale la pena celebrar Primera de Juan capítulo 1 verso 7 La primera epístola de Juan capítulo 1 verso 7 Voy a usar este banco que a pesar que tiene cuatro patas Hay bancos que tienen tres patas ok Entonces imagínense que tiene tres patas Primera de Juan capítulo 1 verso 7 es como este banco Para que me pueda sostener necesita tener patas fuertes y sólidas Y estas patas son las que hacen que el peso esté totalmente distribuido Y que me pueda sostener Estas tres patas La primera de ellas se llama transparencia Si andamos en luz Que dice el verso Si andamos en luz Y andar en luz es simple y sencillamente poder ir con tu Como dicen acá parcero Dicen acá con tu amigo, con tu cuate, con tu pana Con tu camarada A veces he oído que dicen parce como que lo abrevian Si Como más Socio, tu socio Bueno pero socio no de negocio sino de Acá de amistad Bueno Si tienes un parce, si tienes un socio, un camarada, un pana Con el cual tú puedes ser transparente y decirle Sabes que necesito contarte algo Que quizás me da un poco de vergüenza contarlo Pero tengo que contarlo He estado batallando con mucha tentación con mis ojos He estado viendo cosas que no debería de ver Quizás no pornografía completamente declarada Pero en las redes sociales de repente aparecen imágenes Y le hago click a una cosa y me lleva a otra y otra Y al ratito estoy viendo algo que me está estimulando Por acá abajo If you know what I mean como dicen Entonces cuando ya empiezas a tener Bueno estamos entre puros hombres creo Cuando empiezas a tener ya un estímulo En tus partes nobles Sabes que espérate Espérate hay algo aquí que Que está yéndose más allá de lo que me conviene Porque el estímulo va a buscar un outlet Una salida Y si no es fornicación Si no es adulterio va a ser masturbación Pero va a buscar un outlet Ese estímulo Entonces por eso esta escritura es muy importante Porque habla de tres patas que se necesitan Si andamos en luz Si tenemos un parce en el cual podamos apoyarnos Y decir sabes que necesito que me ayudes Y que ores conmigo No te voy a echar a ti el paquete De que yo pueda tener una vida de pureza de ojos Pero si quiero decirte que no quiero pelear Solo ni quiero por supuesto tener algo escondido En mi vida Quiero, quiero ser una persona transparente Por eso necesito tener alguien a quien confiar Y esta persona puede orar por ti Y tú orar por él Y empieza a haber una fuerza Que después si involucras la segunda pata Y la segunda pata dice Tenemos comunión unos con otros Te aseguro que al estar aquí en medio De la congregación de los santos Has tenido oportunidades para ser estimulado Por la fe de otras personas que están cerca de ti Momentos en los que oramos unos por otros En los que estás en el ambiente de la presencia de Dios Escuchas la palabra Hay algo que se despierta en ti Hay un fuego que empieza a arder en tu corazón Esta es la segunda pata Y se llama comunión Díganlo conmigo comunión Y la tercera pata preciosa sangre de Jesús Nos limpia de todo pecado Si yo ando en luz Y tengo comunión La sangre me limpia Y puedo tener una base sólida Sobre la cual pueda seguir adelante El proceso de restauración en mi vida Yo les conté un poco de mi testimonio El día de ayer Y me hice muy transparente con ustedes Al final de la sesión Y puedo decirles gracias a Dios Que las adicciones se pueden romper Las adicciones a la pornografía Los neurocientíficos Han dicho una y otra y otra vez Que la adicción a la pornografía Es más fuerte que la adicción a la cocaína Porque hay una serie de reacciones En los neuroquímicos en el cerebro Que hacen que se vaya arraigando En ciertas sinapsis No quiero ser aquí muy científico Pero las sinapsis son La comunicación que hay entre neuronas Donde se albergan ciertas imágenes Y ciertos recuerdos Y eso hace que la próxima vez Sea más potente la atracción O el deseo Y por eso mis queridos hermanos Cuando estamos en este lugar De buscar en la presencia de Dios Libertad No podemos pelear solos Y por eso quiero que regresemos A Lucas 4 Si acuerdan dijimos Salvación ¿Por qué salvación? Porque dice El Espíritu nos ha ungido Para predicar buenas nuevas Salvación Sanar a los quebrantados de corazón Sanidad Proclamar libertad a los cautivos Liberación Dar vista a los ciegos Iluminación Predicar Libertad a los oprimidos Y ahí es diferente del cautivo El cautivo y el oprimido Son diferentes El cautivo está en una celda Y no puede hacer nada El oprimido está fuera de la celda Pero piensa que no puede Porque está en una condición De desprovisto de poder Por eso el empoderamiento Es necesario Cuando una persona ha sido salvada Sanada Liberada E iluminada Entonces tiene que ser empoderada Para que se levante Y diga Si puedo en el nombre de Jesús Y mi pasado no me va a impedir Que yo sirva a Dios Con todo mi corazón Aun las cosas que hice en el pasado Han quedado completamente Borradas por la sangre de Jesús Y yo me levanto Y empiezo a hacer la obra Que Él me ha dado Soy empoderado Y al final activado Para predicar el año Agradable del Señor Ahora Brinquemos a Isaías Capítulo 61 Es la misma escritura Pero En el libro de Isaías Porque Jesús Cuando estaba En la sinagoga En Nazaret Y le dieron a leer El rollo del profeta Isaías Que es lo que quedó Registrado en Lucas 4 Estaba leyendo Este pasaje Y la razón por la que Quiero que lo leamos aquí Sobre todo Esa primera parte Es porque hay una diferencia Muy, muy importante Dice el Espíritu Es más Léanlo conmigo En voz fuerte Lo tienen ahí En las pantallas Por favor Díganlo conmigo fuerte Una, dos, tres El Espíritu del Señor Dios Está sobre mí Porque me ha ungido El Señor Para traer buenas nuevas A los afligidos Me ha enviado Para vendar A los quebrantados De corazón Sí Sí Ayúdame tú Que estás grabando Deja el teléfono Déjaselo Amigo Y ven aquí Súbete aquí rápidamente Si se fijan Súbate Si se fijan ¿Cómo te llamas? Daniel 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 Si se fijan En Esta escritura Hay un cambio Porque dice El Espíritu Me ha ungido Para predicar Buenas nuevas A los pobres Salvación Para sanar A los quebrantados De corazón Dice Lucas Pero que dice aquí En Isaías Para qué Para Para vendar A los quebrantados De corazón Y eso para mí Es algo Muy ilustrativo De la obra De sanidad Escúchame Por eso Este protocolo Es muy importante Salvación Sanidad Y luego Liberación Muchas veces Tratamos De liberar A personas Que no Han sido Sanadas Y si El que Está oprimido Y cautivo Por el diablo Es liberado Pero no Le prestamos Atención A las heridas Del alma Que provocaron Que esta persona Que esta persona Como si Fractura Fractura Es que el doble Clínico El comportamiento De los cristianos Te vas a llegar A la conclusión De que es posible Que una persona Esté manifestando Dos almas Con una Está queriendo Buscar a Dios Y con la otra Está queriendo Buscar los placeres Del mundo ¿Y por qué Sucede esto? Mis hermanos Porque Porque estamos En un punto En el que Necesitamos La aplicación Del poder Del Espíritu Santo Para sanar Lo que Lo que se Quebrantó En este Quebrantó Original Nos llevó A un punto El abandono El rechazo Y el abuso Nos llevó A un punto De empezar A tener Una duplicidad Y si no Se sana Esta duplicidad Ponte aquí Un poquito Más al centro Si no se sana Esta duplicidad Pon tus manos Así como estaban Pero acuérdate Que ya estás partido Ok Si no se sana Esta duplicidad Un creyente Puede tener Con una parte De su vida Un genuino Anhelo De amar a Dios Y de servirlo Y con otra parte De su vida Un desastre En el cual Cae presa De tentaciones Sobre todo Hoy en día Con el Instagram Que por cierto Leí un artículo Hace un par de días De como hay Millones y millones De mensajes Que son producidos Por robots En Instagram Que están pescando A ver si hay Un ingenuo Que le haga un click A donde están Mandando Imágenes seductivas Y al final Quieren engancharte Y quieren tu dinero Por supuesto Pero también Quieren tu alma ¿Y qué es lo que hace Que una persona Este vulnerable A darle un click Algo que no debería Darle click Es esta condición Porque puede ser Que acabas De salir De la convención Pero después Resulta que ya No está el parce Y ya no está la comunión Estás tú solo Y a lo mejor Durante unas horas Estabas así Pero poco a poco Empieza A partirse otra vez Tu ánimo Y partirse otra vez Tu deseo Y estás deseando Dos cosas Que son opuestas Al mismo tiempo Yo no sé Si esto hace sentido Para algunos Creo que su silencio Me confirma Que estoy hablando De algo Que está pegando Bastante cerca ¿Sabes por qué Te digo esto? Porque yo sufrí Este tipo De condición Yo sufrí Lo que podríamos Llamar Una esquizofrenia Espiritual De tener Dos identidades Pero cuando El Espíritu Santo Viene a nuestras vidas Y nos Adopta Y nos abraza ¿Se acuerdan Que dijimos Él nos salva Nos sana Nos libera Nos ilumina Nos empodera Y nos activa Pero en este proceso De sanidad Tiene que ocurrir Lo que dice ahí En Isaías 61 Que el corazón Sea vendado Y esto que está partido No puede permanecer Unido El suficiente tiempo Para que se vuelva A pegar Y se vuelva a sanar Como cuando tienes Una fractura En un brazo Y necesitas tener Un yeso Algo que te sujete La parte quebrada En el mismo sitio El suficiente tiempo Para que entonces Sea restaurada La fractura Por eso es que Esta palabra Es tan importante Y cuando dice Que el Señor Nos ha ungido Para Agarrarlo de aquí Para vendar A los quebrantados Literalmente Nos está Llamando A usar El poder De la comunión El poder De la confesión El poder De la transparencia El poder De la libertad De la sangre De Jesús Para ayudar A nuestros hermanos Y que ellos Nos ayuden A nosotros Y llegamos Al punto En el que Podemos estar Viviendo La realidad De esta escritura Ahora Daniel Yo sé que De repente Es posible Que te descuides Y el doble ánimo Trate de aparecerse Otra vez Ahora Trata de separar Tus manos Con toda tu fuerza No No se puede Ni se podrá Siempre y cuando La venda Se quede ahí Y es por eso Ya puedes irte A tu lugar Hay que te ayuden Tus amigos Porque eso va a ser Una Ahí está Ese es tu amigo Tu parce Tu pana Es más Quédate así Por el resto Del mensaje Ahora Eso no es Una varita Mágica Pero eso es Que verdaderamente Tú hagas A tu parce Parte de tu proceso Eso es bíblico Mis hermanos Eso no es Falta de fe Es el poder De la comunión Que hace Que entonces La sangre Pueda verdaderamente Ser aplicada Porque nosotros Si muchas veces Escúchame Muchas veces En nuestro lugar Secreto Confesamos Renunciamos Aplicamos El poder De la sangre Y eso es Importantísimo Pero escúchame Es importantísimo También Que haya Alguien Que use El poder De lo que Jesús Habló Cuando Él Estaba diciendo Si ustedes Perdonan Sus pecados Les serán Perdonados Bueno no dice La palabra Perdón Dice la palabra Si les Remitieren Sus pecados Les serán Remitidos La iglesia Católica Por siglos Entendió Este principio Y nosotros Como no queremos Caer En una Práctica Que no sea Bíblica Porque Llegó Esta práctica En la iglesia Católica A un extremo Que no es El espíritu De la Biblia Hemos Desechado El principio El poder Que tiene Que tú Vayas Con una Persona Y cuando Esta persona Te dice ¿Sabes qué? Ora por mí Y ayúdame Porque estoy Batallando Con tentación Y yo Yo digo ¿Sabes qué? No te rechazo Te abrazo Y vamos A orar Juntos Y empezamos A orar Y esta Persona Confiesa Y habla Delante Del Señor Y yo estoy Ahí Escuchándolo Yo no soy Un sacerdote Yo no soy Un padre No sé Si me están Siguiendo Pero en ese Momento Tengo la Potestad Dada Por Dios Para Aplicar La sangre De Jesús Unir Mi fe Con Él Y decir En el nombre De Jesús Tus pecados Te son Perdonados Y si tú Lo haces Mi hermano Escúchame bien Hay una gran Diferencia Entre hacerlo En privado Y hacerlo En comunión Y la diferencia Es que si lo haces En privado Vas a dudar Si fue real O no Pero si lo haces En comunión La vergüenza Se va Y la culpa Se va Porque sabes Que es real Y cuando tú Tienes este Tipo de Comunión Sucede Lo que dice La palabra De Dios Que tienes Agarrada La diestra De tu hermano Y tu hermano Tiene agarrada La tuya Y esta diestra Que se da En señal De compañerismo Y comunión Es la fuente De la fortaleza Que hay En el crecimiento Espiritual De un hombre Que se ha Consagrado A Dios Así es que Ponte de pie Conmigo Todavía puedo Acabo de cumplir 60 Pero todavía Todavía tengo Ponch Escúchame Ya Ya estoy Un poquito Tarde Con el Reloj Así es que No lo voy A ver Ya Pero Pero es Necesario Que por ser Ser Disciplinados Y dar lugar A lo que viene Después Pues no No me voy A extender Mucho No voy A hacer Un llamado Aquí al Frente Porque eso No es lo Que toca Ahorita Eso Tocó Anoche Y lo Hicimos Pero ahorita Sería Si en un Desperdicio De este Tiempo Si yo te Pidiera Que pasaras Aquí al Frente Porque se Perpetuaría El pensamiento Que donde Está tu Libertad Es aquí Al Frente Y tú Tienes que Entender Que tu Libertad Está Y ahora Mira a Tu parce Mira a Alguien junto A ti Y darle Dale el brazo Así como Como te lo Di yo A ti Hace rato Si Si no se Puede De dos En dos De tres En tres Está bien Exactamente Muy inteligentes Y puede ser Agarrar la mano Nada más Pero El tema Es que Te hagas Consciente De que En este Proceso Bueno ya Quítenle A este Cuate La venda Pobrecito Él estaba El verdadero El verdadero Vendaje El verdadero Vendaje Agárrense Agárrense El brazo Así Eso Eso Ese es el verdadero Vendaje El verdadero Vendaje Y aparte Si tu mano Está agarrada Con la de tu hermano No puedes hacer Mal uso De ella ¿Sabes a qué Me refiero? Entonces Lo que vamos a hacer Es orar Pero orar Que verdaderamente Este proceso Se arraiga En nuestras vidas A través De relaciones De verdadera Comunión Porque si Puedes tú Confiar Y por supuesto No tienes que Decirle Todo Solo Dios Puede Oír Todo ¿Me estás Oyendo? No me Malentiendas Por favor Solo Dios Puede Oírlo Todo Y no es Sabio Que le Cuentes A todo El mundo Todos tus Pecados Sería Absurdo Sería Estúpido Pero no Estamos hablando De que le Cuentes Todos tus Pecados A todo El mundo Estamos hablando De que Seas transparente Con una persona Con la que hay Una medida De confianza Y le digas Sabes que Necesito que me Ayudes ahora Y si a lo mejor No estás listo Para abrirte Completamente A lo mejor Simplemente decirle No puedo darte Todos los detalles Pero Pero quiero que me Ayudes Porque estoy Siendo tentado Y no quiero Deshonrar Al Señor Quizá la semana Que entra Vas a Tomar un café Con tu amigo Que te hizo La confesión Y le dices Oye Cuéntame un poco Más Porque En la transparencia Hay libertad Y hay comunión Y terminan Orando Y terminan Aplicando La sangre Y terminan El uno Al otro Diciendo Sabes que Por el poder De la sangre Yo te puedo Decir Tus pecados Te son perdonados Ya no eres Más culpable Ya no eres Más culpable Así es que Vamos a orar Vamos a orar ¿Qué pasó? ¿Cómo están aplaudiendo Si están agarrados? No se suelten No se suelten Y yo no voy a orar Por ustedes Ustedes oren Por sus Parces Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Por mi hermano Señor yo te pido Que le muestres Señor el poder Que hay en esta comunión El poder que hay En caminar juntos En amarte Y servirte En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias porque Ahí está Señor El poder de tu espíritu Y el poder De tu sangre Para romper Toda opresión Enseñanos a Vendarnos El uno al otro Enseñanos A vendarnos El uno al otro Para que este proceso De sanidad Pueda ocurrir En nuestras vidas En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús Y gracias 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 Hay poder En la sangre Vamos Dilo Hay poder En la sangre Que el derramo Hay poder En la sangre Hay poder En la sangre Que fluyo Por amor Que fluyo Por amor Hay poder En la sangre Que el derramo Ahora Mis hermanos El discipulado Y las células Proveen una medida De contención Y de compañerismo Pero de ti Depende Que lo lleves Al nivel De su mayor potencia Por medio De practicar Primera de Juan 1.7 Y vamos a terminar Recordándolo Dilo conmigo Si andamos en luz Como el está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De su Hijo Jesucristo Nos limpia De todo pecado Amén Que Dios los bendiga Hay poder En la sangre Que fluyo Que fluyo Por amor Mira Fuerte ese aplauso A Jesús Más fuerte Que mañana Más tremenda En la presencia De Dios Diga Comigo